Te miro yo, con gesto de dolor, creo que me puedo ver en tu rostro, Señor. Cristo estoy aquí, dándome cuenta de lo mucho que te fallé, y que mis pecados son los que te imponen en esa cruz. Tus manos clavé cuando te negué, sé que mi odio es tu dolor, No es aún así, en hacer perdón, tu corazón, tiene un lugar, que has hecho para mí, y me lo quieres dar, y me hace pensar, que si merezco yo, recibirse en el amor, tu salvación así, pues mis pecados son tu cruz. Tus manos clavé cuando te negué, sé que mi odio es tu dolor, más aún así, me das el perdón, me das el perdón. Tus manos clavé. Tus manos clavé. Gracias por ver el video